promedio nacional de mujeres que no llegan al orgasmo. No señala Lili, hay más gente también, ve, no tiene que apuntar para allá porque usted no sabe. Bueno, no, no, yo no, yo no, 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 no es, no estoy, la estoy utilizando como mujer representante. No me la utilice, no me la utilice para eso, cojo otro modelo. Mira, si quieres le hablo un poco de mi experiencia. No hace falta, aquí no hace falta que tú hables, aquí el mejor experiencia es Dr. Bali. Como ahí sabemos dos meses aquí. Último martes de billetera que viene ella.